Muy buenas, soy Chufoleto Prime y en este video vamos a dibujar un dinosaurio Esta vez el Sinosaurus, un dinosaurio chino que está emparentado con el Dilophosaurus Y obviamente se renota porque tiene unas crestas muy parecidas Alguna vez se creyó que era un Dilophosaurus, pero en verdad era un género distinto Un primo de este mismo Un poquito más pequeño El Sinosaurus fue un depredador primitivo Que vivió en China El Sinosaurus medía 5 metros de longitud con 2 metros de altura Era un depredador en su tiempo solamente grande, pero era un terópodo primitivo Dilophosaurus ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Así quedó nuestro Sinosaurus Bueno, gracias por ver este video y de suscribirse ¡Adiós!